Así dejan los jabalíes los campos de maíz en pollos y castrobuño. Entran por la noche y se comen los maizales destrozándolos por completo. Los agricultores aseguran que de seguir así perderán la mitad de la cosecha. Por eso piden más batidas para controlar el aumento de estos ejemplares. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Ayuntamiento de Valladolid asegura que la licencia de actividad para poner en marcha los talleres de Renfe es válida y que por tanto el traslado debería hacerse efectivo el próximo 19 de septiembre. El problema es que Renfe asegura a los sindicatos la semana pasada que esa licencia no era válida. Esta mañana Comisiones Obreras se ha reunido con el alcalde y han puesto sobre la mesa este asunto. Parece el problema que origina el retraso en el traslado, pero parece ser que a los sindicatos se les ha comunicado que el traslado se puede realizar a mediados de septiembre y nosotros desde luego, vamos, que no hay ningún problema desde el punto de vista de licencias ni de fórmulas de cesión para que el traslado no se produzca. Oscar Puente ha visitado después el colegio Ayuve Morer para ver a los niños que participan en el programa Compartiendo el Verano y de paso controlar también cómo van las obras que se están llevando a cabo estos días en el centro. Hay polémica porque ese mantenimiento lo realiza el Ayuntamiento de la Capital y la Junta aporta una pequeña cantidad que es realmente la que tiene las competencias en materia de educación. La más inversiones de este año del Ayuntamiento de Valladolid para los colegios de la capital en obras de reparación, de mantenimiento, de renovación, alcanza los dos millones y medio de euros. Lo digo además en contraste importante con la cantidad que en este año va a invertir la Junta de Castilla y León en Valladolid, que son 237.000 euros. Son las andanzas de Don Quijote de la Mancha escritas en japonés y estas en polaco. El cura de Montealegre de Campos nos ha enseñado su colección de ejemplares cervantinos. Entre sus joyas está que ven una edición del siglo XVII, también un hidalgo coloreado por Dalí y adaptaciones para niños.